Porteño es una cifra que viene subiendo de una manera vertiginosa. Recordemos que habíamos empezado la semana con el dólar blue, incluso por abajo de los 800, en los 800. Había subido fuerte. Después, ayer hubo un día donde en algún momento se congelaron las ventas, no se vendió más producto de los operativos que estaba haciendo el gobierno. Había cerrado en torno a 8.45. Hoy a la mañana ajustó todo lo que no había ajustado durante el transcurso de la tarde de ayer. Arrancó en 8.60 y sigue subiendo. Y eso es lo que preocupa, no le encuentra el gobierno que no habla del tema directamente. Y eso es lo que preocupa también. Es cierto que cuando un funcionario dice hasta acá llegó el dólar, está dando una mala noticia porque va a seguir subiendo. Pero no hay ninguna reacción oficial, ni un mensaje transmitiendo respecto de qué piensan hacer con el dólar que llega a acercarse a los 900. El dólar blue, el contado con liqui, hoy un poquito por abajo de los 900. Había llegado incluso a 9.20 en algún momento de la semana. Hoy en 8.95 en este momento. Bien, y a esto se suma el dato de inflación de la ciudad de Buenos Aires. Se conoció el número de septiembre de la ciudad de Buenos Aires. Mirá estos números, 12%. En total, anual está dando 140%. Ya pasó en lo que va del año el 100% en el ámbito de la ciudad. ¿Y qué es lo que más preocupa de este número? Que en la relación de la ciudad es un aumento con respecto a agosto. A lo que viene diciendo el gobierno, a lo que viene diciendo Rubinstein, por ejemplo, que en septiembre está bajando la inflación. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires no, porque en agosto había dado 10,5, si no me equivoco, y terminó subiendo ahora 12%. Y con otro dato muy preocupante, que es el de los alimentos. 14% dio la medición de alimentos en el mes de septiembre en la ciudad de Buenos Aires, que donde más pega ese número son los sectores más vulnerables. Recordemos que el gobierno cambió la forma de difusión de la inflación justamente por esto, para no tener cifras tan contundentes por encima de los dos dígitos mensuales. Entonces, está dándolo semanalmente y Rubinstein, claro, se agarra de eso, de decir, bueno, no, esta semana la inflación parece estar bajando. Pero es un intento, te diría, para tapar el sol con las manos, porque el jueves que viene igual el INDEC va a tener que dar el número oficial de septiembre. Y aunque dé un poquito la baja, todas las consultoras están dando que de nuevo tenés dos cifras, no el 7,1 que dice Rubinstein hoy, que claramente va a estar de nuevo arriba de dos cifras. Y las de evaluación fuerte de esta semana, ya te complica todo octubre. Claro, claro, complicado entonces el panorama con los datos de inflación antes de las elecciones. Estamos con Camilo Tiscornia también, economista, para ver si nos trae un poco de certidumbre. Es viernes, Camilo, te pido por favor compasión. Lamentablemente no hay buenas noticias, gracias a ti. No, 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 no. No, vi que estaban comentando justamente, la preocupación es grande porque es una situación bastante inestable realmente, ¿no? Lo que estamos viendo con el comportamiento del dólar creo que es el termómetro más claro. Y lo más preocupante es que el gobierno no tiene muchas herramientas para frenar esto. Este es el problema, porque estamos en un momento en el cual estamos muy cerca de un cambio de gobierno, muy probablemente hasta de signo político, ¿no? Con lo cual el gobierno empieza a perder capacidad de maniobra y no tiene concretamente de cara al dólar mucha oferta de divisas como para contener el asunto. Se limitan a controles, presiones, cosas por el estilo y ya vemos que no da resultado. De hecho, está un nuevo anuncio que modifica los términos del parking, ¿no? El tiempo que la gente que hace operaciones para adquirir dólares a través de la compra y venta de bonos es el tiempo que tienen que quedarse con los bonos hasta poder venderlos y hacerse los dólares. Es como una traba para conseguir dólares por el contado con liquidación. Pero cada vez que lo implementaron hicieron subir justamente el blue. Porque si es más difícil acceder al contado con liquidación, termina subiendo el dólar blue. Y entonces, ¿por qué siguen insistiendo con esta medida? Porque realmente... Se ríe, Torelli. No, la hemos vivido tantas veces. Por eso, es como mil veces lo mismo. Como si fueran los precios justos o los acuerdos de precios. Estaban comentando también el dato de inflación. Esto, recordemos que prácticamente hace un año, en noviembre del año pasado, se lanzaba precios justos con la expectativa de llegar a una inflación de 3% y pico, llamémosle, en el mes de abril. Y acá estamos hablando de que la inflación en el mes de septiembre fue 12%. O sea, definitivamente es un problema grave el que está habiendo. Y creo yo que lo que requiere son medidas de fondo muy fuertes. Como el gobierno actual no lo puede hacer, es que no está la solución. Va por el lado de los parches. Bueno, está complicado. Porque además, esto también es una especie de boomerang. Porque este plan platita que está implementando Masa, sabiendo que es inflacionario, él dice que el modelo del FMI es inflacionario. Lo que es inflacionario es que continúen emitiendo. Entonces, él sabe, por lo menos tienen la presunción de que no van a ganar las elecciones. Porque él sabe que está dejando una bomba de tiempo a quien asuma el próximo gobierno. Bueno, esto es algo que el gobierno actual y las versiones pasadas del kirchnerismo han hecho siempre. Van gobernando por minuto, ¿no? Van resolviendo el cortísimo plazo y después ven qué hacen. En la cabeza de Masa yo me imagino que está el llegar lo mejor posible a las elecciones. Por eso tratan de controlar los dólares como sea. Y en todo caso, jugarse a que el año que viene, si llegaran a estar ellos, viene la cosecha o cosas por el estilo. Bueno, lo cierto es que, como no es lo más probable ese escenario, lo más probable es que haya un cambio por ahí de signo político, que están hablando todos los de los otros partidos, que va a haber una corrección fuerte en el tipo de cambio. Eso ya se te presenta ahora, porque cuando esto se hablaba tal vez un año atrás, quedaba muy lejano en el tiempo. Ahora que es inminente, lo que se produce es que se compra dólares masivamente. Y el gobierno, con este plan platita, lo que hace es meter más pesos a los pesos que la gente no quiere. Entonces, es una situación muy complicada. O sea, lo único que podemos esperar es que siga subiendo el dólar. Y yo creo que sí, lamentablemente. Con oscilaciones lo podrán trabar un poco, pero la tendencia... Ah, vale, pero te dije que era viernes. No, por favor. Lamentablemente. Estamos complicados. Bueno, y encima, el domingo es el nuevo debate presidencial. Recordemos, domingo pasado se hizo en Santiago del Estero, con temática de economía, de educación, derechos humanos. Y, ¿me falta alguno? Creo que no. No, economía, educación y derechos humanos.